Una rata vieja era planchadora Por planchar su falda se quemó la cola Lero, 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 lera Por planchar su falda se quemó la cola Una rata vieja era planchadora Por planchar su falda se quemó la cola Se puso tomada y se abarró un trapito Y la pobre rata le quedó un rabito Lero, 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 lera Esa pobre rata le quedó un rabito Lero, lo, lero, lero Lero, 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 lero ¡Suscríbete al canal!